¿Qué es el quórum de los presentes? Un camino, un camino, eso es lo que tú estás diciendo, 86 votos, 86 votos. Usted el día de ayer dice 86 votos, hoy amanece con 81, no se hizo la votación nominal. Cuando dije al comienzo de los 86 votos, cuando dije al comienzo de los 86 votos, que en la primera declaración que di, que di y lo dije aquí al comienzo de la declaración de los 86 votos, lo ratifiqué, nosotros revisando después la votación exacta, los números exactos, porque le solicitamos a la secretaria con 81 votos exactamente, fue nuestra fórmula ganadora el día de ayer. Pero dicen que ya va a iniciar la sesión, ¿hay quórum a esta hora para iniciar sesión? ¿Sí podríamos verificar si hay quórum para iniciar sesión a esta hora? Vamos a ver en este momento si hay al menos 84 diputados para iniciar la sesión. Hasta ahora 81 diputados es lo que nos dicen acá en la entrada del hemiciclo de sesiones, aún no hay quórum entonces para iniciar la sesión de la Asamblea Nacional. Tenemos que estar todos los diputados para la instalación y la elección de la Junta Directiva del año en curso. De tal manera que en acatamiento a este ordenamiento jurídico, nosotros hicimos acto de presencia como más de 140 diputados, aproximadamente 150 estaban allí, que tuvimos que sortear una serie de obstáculos, pero que al final de cuentas llegamos a la Cámara y que el quórum reglamentario que establece la sesión de instalación para que se diera la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional es un mínimo requerido por 84 votos. La votación por mayoría evidente. La gente conocerá los nombres de los 81 nombres, ¿se van a hacer públicos o no? Mira, para nosotros la votación evidente no deja en ningún registro de acta los nombres que votaron. Tú nada más, con mano alzada, y yo te invito a ti que insiste en eso. No, no, está bien, muy bien. Que insiste en eso. No, para que hagan un trabajo de investigación y se lo muestres al mundo, búscame desde el primer periodo de sesiones, donde ha existido una votación por mayoría evidente que aparezcan los nombres. No, no, está bien.